Ya anda, pedile No, me da vergüenza, sinceramente Vámonos todos, hemos venido juntos, tenemos que entrar juntos Ya, vamos Muchas gracias, hasta luego Chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué están haciendo acá? Hemos venido a pedir información Ah, no me digas que estás gordita No, ¿cómo crees? Ah, cuidado chicos, que la travesura cuesta La mayoría de los embarazos en adolescentes es completamente previsible Y la solución está en todos y todas Hay un tiempo para todo, especialmente para tener un hijo Busca información sobre sexualidad y métodos de protección Para evitar contagios de transmisión sexual como el ITS y el VIH-Sida Consulta tus dudas para que tengas decisiones correctas Este es un mensaje del Servicio Departamental de Salud Cedes La Paz Auspiciado por COICA y Medipis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!